Romántico El Combo Colombia Pasaron ya unos cinco años desde aquel día que te fuiste y no puedo olvidar Todas las cosas que te dije para que no te marcharas pero te dio igual Tenía una duda O tal vez fueron más Pero ni así tus besos de mí pude arrancar Ya sé que te contaron cosas que nunca confiaste en mí y no esperaste más Yo te pedí que no te fueras el que de explicar me dieras la oportunidad No quisiste escucharme No sé por qué mi amor creía que me amaba Pero era solo yo Regresa por favor ven a dame tu amor Que yo te sigo amando No me hagas más sufrir ven y hazme feliz Que aquí estoy esperando Regresa 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 Recuerda Que te amo Regresa Regresa Recuerda Que te amo Regresa 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 Todo sigue igual, te esperan el jardín, la plaza Esas tardes de café y de noche algo más Porque esas cosas que han pasado, nunca jamás he de olvidar Diciendo que tú no quisieras, también me vas a recordar Regresa por favor, ven a darme tu amor, que yo te sigo amando No me hagas más sufrir, veníame feliz, que aquí estoy esperando Regresa, regresa, recuerda que te amo Regresa, regresa, recuerda que te amo ¡Fabroso!